O sea, que es un marco, claro. Participación de Chino de Guido. ¿Niquino de Reasofía? Sí. ¿Qué? ¿Un bonitano? ¿Qué? Tener la experiencia de los... No lo voy a hacer, ¿no? Sí, pero ahora la idea de que se ha pasado. El primero de mayo, algo que para la gente... La necesidad, por ejemplo, se da esta conversación. Como articulador de sentido, de su narrativa. ¿Dónde está la animación de Chile? Y ahí hay una sensación muy importante que a nosotros nos interesa. Y obviamente pasa que no siempre hay... ¿Cómo crear cuentas? Es algo que siempre me ha movido. Que ponga en un nivel de valor. Voy a informar y lanzar las formas que ya existen para que se vive en Chile. ¿Qué es? Eso me acontece que hoy ya estaba en investigador latinoamericano. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.